¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 Mello, tuviste esa gala de Miss Universo La dominicana, bien, dominicana La dominicana Mariana Duwey Quien se convirtió en la musa del Plátano Power Esa muchacha llegó con un vestido Con unas hojas de plátanos ahí Una cosa rarísima Queriéndose hacer la graciosa O el diseñador queriéndose hacer el gracioso Una cosa fea eso De que el Plátano Power Lo primero es que no entendieron que el Plátano Power Eso es algo que se utilizó en el béisbol Y que eso va como para los hombres Para el béisbol, para la fuerza Y que en un certamen de belleza En Miss Universo Tú quieres decir que el Plátano Power Que la fuerza del Plátano Como que no iba bien Debieron buscar otra cosa Yo sé que el tema de los aborígenes Y de los taínos Que ya eso estaba quemado Pero lo del Plátano Eso no cayó bien No gustó Miss Universo Que eso será en el día de mañana Yo no soy experto en eso Pero quise traerle Porque en las redes Han criticado Esa participación De la dominicana Mariana Dowie Y que su vestido No gustó A pesar del concepto Muy dominicano Del Plátano Power Pero que se utilizó Para el béisbol Y como que no No cayó bien No encajó Hablando de eso En la circuncrición Número 3 De Santiago El PLD Decidió resolver La boleta Para diputados Y 12 reservas Que tenía Una se la dio A el regidor José Torres Quien quedó fuera En la encuesta Le dieron esa diputación A José Torres Y otra de las reservas Se la entregaron A Patricia Arbaje Patricia Arbaje Asistente del alcalde Abel Martínez Y de Y que Dentro de ese equipo De Abel Martínez Patricia Arbaje Coordinaba Apoyaba Al candidato a diputado Bray Vargas Ahora el entregarle Esa diputación A Patricia Arbaje Ella se desprendió De ese equipo Y le está drenando El equipo político A Bray Vargas Patricia Arbaje Se está llevando todo Y está dejando A Bray Vargas Solo Y vacío Lo está dejando vacío Se lo está llevando todo Y déjenme decirle No No es que Patricia Solamente en el PLD Su apellido Arbaje Aunque Los Arbajes Son uno solo Pero ella tiene votos Inclusive en el PRM Porque su esposo Es dirigente del PRM Entonces Patricia Arbaje Está Como Gilberto Cerulle En el 2010 Con los de aquí Y con los de allá Y drenando en el PLD A Bray Vargas El equipo de Bray Vargas Se está reduciendo Porque Patricia Arbaje Se lo está llevando Una joven Con talento Capacitada Bonita Profesional De la cercanía Del círculo Del alcalde Y candidato presidencial Abel Martínez Que trata De una Toda una dama Y un trato Que le da A los municipios Quien va a la alcaldía Recibe un trato especial De esa muchacha Entonces Ahora que ella es Candidata La están apoyando A ella Y Bray Vargas Disminuyendo Pero Pero tampoco Es para que Bray Vargas Sabe No me están acabando No Ella tiene su derecho Y ella es candidata Bray Vargas lo que tiene que hacer Es seguir trabajando Y entender Que ella es candidata Y que ella va a buscar Los votos Dentro del PLD Dentro del PRM En cualquier partido Hacia afuera En la sociedad civil Donde existan votos Allá ella lo va a buscar Y Si la gente de Bray Vargas Se está yendo con ella Es porque Entienden Se sienten Más cómodos Con Patricia Arbaja Pero bien Vamos Vamos A continuar Hoy es la fecha Límite Para que los partidos Políticos Entreguen Ante la Junta Central Electoral El definitivo La lista definitiva De las alianzas Y de los candidatos Municipales Los candidatos No La alianza municipal Porque de los candidatos Municipales Los nombres Eso La junta dio un plazo Del 20 de noviembre Al 24 O sea Que hasta el 24 de noviembre Hasta el otro viernes Los partidos pueden Ir a A dar los nombres De los candidatos En las juntas municipales A inscribir esos candidatos Pero hoy A las 8 de la noche Vence el plazo Para las alianzas Y en el caso De Santiago Se resolvió Y hoy Ustedes lo van Esta noche Ustedes se van a enterar O lo van a confirmar Porque yo le voy a dar Hoy El municipio de Tamboril Entró a la alianza Rescate RD PLD Fuerza del Pueblo PRD Que en un principio Que en un principio Se anunció Que iban los tres Separados En el municipio De Tamboril Hoy Se va Se va a confirmar Se va a anunciar Que van aliados Que rescate RD Es un hecho En el municipio De Tamboril Aunque Ese dato No lo pude confirmar Pero todo parece Indicar Que el candidato Será el del PLD Gabriel Toribio Y que El PLD Se dio En otros municipios Se dio por ahí Por puñal Pero que Gabriel Toribio Será el candidato De la alianza Y en otros distritos Y municipios De Santiago También pudieran venir Cambios Pero Hay que insistir Una alianza Nunca será total En el 20 PRM Fuerza del Pueblo Y el Partido Reformista Fueron aliados Y la alianza Nunca fue total No No hay forma De que la alianza Sea total Y de que la alianza No deje conflictos Y no deje problemas En los partidos Las alianzas Son así Ahora Esta alianza Rescate RD Es una de las alianzas Más grandes Que se han hecho En la historia republicana Después de la democracia Después de la dictadura De Trujillo Esta es Sin duda Una de las grandes Alianzas Ah pero que falta Lo presidencial Si pero Más adelante Una de las grandes Alianzas Es esta Rescate RD Que formaron El Partido La Liberación Dominicana Fuerza del Pueblo Y el Partido Revolucionario Dominicano Ahí está la alianza Hoy se va a oficializar En la junta Hay que entregar Antes de las 8 de la noche No solamente Los de la oposición Los del gobierno También Porque el PRM También hoy Tendrá que entregar Su lista de alianza Aunque el PRM Como está en el gobierno Eso se facilita Porque los partidos Aliados A los gobiernos No a este A cualquier gobierno Esos partidos Aliados No se interesan Mucho Por pedir Puestos electivos Se interesan Por el pastel Porque los nombren Un decreto Una institución Un nombramiento Tantas botellas Usted cree que El Partido De Sorrillo Zuna Anda pidiendo Que un diputado Un regidor Un alcalde No, no, no Sorrillo Zuna quiere Una institución Para manejar El presupuesto De esa institución Y que le den Tantas botellas Eso es así Eduardo Estrella ¿Qué es lo que quiere? Una institución Un ministerio Y nombrar gente Y dar botellas Eso es lo que quieren Los aliados Muy difícil Usted ve a un aliado Al gobierno Peleándose Por un alcalde O por un regidor No, no Quieren del pastel Los que se pelean Por un regidor O por un puesto Electivo Son los de la oposición Esos son los que andan Peleando por un regidor Por un director De un distrito En una comunidad Por un vocal Pero Los del gobierno No Además Los gobiernos Llámese como se llame El gobierno O el presidente Tienen facilidades Para resolverle A sus aliados Incluyendo El efectivo ¿Cuánto es lo que tú quieres? Toma Eso es lo tuyo Entonces hay muchas formas De resolver Que la oposición No tiene esas facilidades Por eso la oposición Es una guerra constante Por los puestos Electivos Que lo que dicen aquí Ay no Venga Dígalo usted Si usted quiere Venga y dígalo usted Que yo me voy A una pausa Vámonos Vámonos a la pausa Que yo no voy a decir eso Vámonos a la pausa ¿Quién es quién? Con Delvis Durán